La Cámara respaldó en forma unánime solicitar al Ejecutivo, por medio de los Ministerios de Salud y Desarrollo Social, crear un fondo que permita financiar de forma permanente y con el mismo criterio que una prestación de salud, la equinoterapia e hipoterapia y sus diversas modalidades. La equinoterapia, hipoterapia o terapia ecuestre es una disciplina múltiple utilizada como tratamiento físico y mental por quienes tienen problemas de adaptación social. De igual forma se usa para ayudar a personas con dificultades motrices y discapacidades. Abarca áreas como la pedagogía, medicina y psicología, lo que la convierte en una terapia integral que beneficia el desarrollo cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional. Su utilización es de gran ayuda para quienes sufren de sordera, ceguera, parálisis cerebral, amputación de miembros o esclerosis múltiple, ya que parte de sus labores incluyen el desarrollo del equilibrio y correcciones posturales. En general hace que los pacientes vuelvan a familiarizarse con movimientos como el caminar. Por otro lado ayuda considerablemente a personas, especialmente niños y jóvenes con problemas para relacionarse, ansiedad o autismo. En materia de oferta pública, el año 2014 se presentó un proyecto piloto de estimulación temprana con equinoterapia en la comuna de Hualpén. La iniciativa en el marco del programa Chile Crece Contigo y primera de su tipo en el país consistió en un aporte de 5 millones de pesos para desarrollar cuatro sesiones de 40 minutos al mes, durante tres meses para 100 niños. En 2022 el municipio de Molina materializó la creación de un centro gratuito de equinoterapia en la Escuela El Cerrillo, transformándose en una municipalidad pionera en la inversión de este tipo de terapias. Esta resolución tiene por objeto solicitar que aquello se convierta en una política pública permanente que permita un acceso fácil y equitativo a este tipo de prestaciones.